Washington quiere imitar a Bukele. Esto sucedió después de que los principales índices económicos del país se encontraran en recesión. Donald Trump pretende implantar las criptomonedas si resulte electo presidente de Estados Unidos. Ya declaró su reconocimiento a la estrategia económica desarrollada por el mandatario salvadoreño. De hecho, la simpatía del neoyorquino por el sector cripto desde inicios de su campaña presidencial. Hacía un hueco a las aspiraciones de Biden de retener el segundo mandato de la mano de Kamala Harris. Por cierto, la actual vicepresidenta no se ha pronunciado con respecto a las criptomonedas y despierta la incertidumbre entre los votantes. ¿Los detalles? Quédate con nosotros. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Estados Unidos suplican por el uso de las criptomonedas. Y es que tras los declives de la economía de la potencia del norte, los candidatos a la presidencia comienzan a inclinarse por las estrategias económicas para su nueva plataforma gubernamental. En un guiño a Bukele, Donald Trump ha defendido desde inicio de su campaña la simpatía por el uso de las monedas virtuales y el desarrollo de un sector que puede impulsar las transacciones y el crecimiento económico del país en el próximo lustro. De esta forma, el exmandatario republicano quiere imitar a Bukele. Se acerca a la estrategia del salvadoreño que oficializó ese tipo de rubro para todos los pagos y movimientos económicos de su país. Al extremo que le ha dado resultado con respecto a los principales canjes de la deuda internacional. Y aunque pretende renegociarla, Trump ve a las criptomonedas como una alternativa para los estadounidenses. No obstante, comenzó a promover políticas que relacionan su planteamiento financiero con ese tipo de moneda virtual. Además, continúa motivando el debate político. Y es que Kamala Harris no se ha pronunciado todavía con respecto al uso de las criptos. Pero puede que, en las próximas jornadas, hable del ecosistema económico que caracteriza el contexto. Al mismo tiempo, varios actores de los partidos demócratas y republicanos plantean la necesidad de incluir un proyecto donde se incorpore al Bitcoin como alternativa de conservación de las reservas nacionales del país. Incluso, los del Partido Rojo exigen que, de ser electo como presidente Trump, pueda desarrollar el osado proyecto e integrarlo al tesoro. Sobre todo, Robert Kennedy Jr. mostró su apoyo al sector de las criptomonedas en reiteradas ocasiones. Tal es así que instó a Biden y a su aparato administrativo a comprar Bitcoin para igualar el valor de las reservas de oro nacionales. Sin embargo, los subordinados al demócrata hicieron caso omiso a la postura de Kennedy y dieron de lado a sus principales planteamientos. Incluso, el otro aspirante independiente a la presidencia comentó en una entrevista, «Me gustaría que el gobierno federal comience a comprar Bitcoin y, durante mi mandato, en última instancia, tenga una cantidad equivalente de Bitcoin que tenemos en oro». Por su parte, las monedas virtuales comienzan a estar en el debate político de la carrera presidencial. Y aunque los demócratas continúan al margen de las declaraciones de Trump y Kennedy Jr., próximamente tendrán que evaluar la situación del país y adoptar una postura. De hecho, es que Estados Unidos posee 8,134 toneladas de oro, equivalentes a 615 mil millones de dólares. Esto indica que, si Estados Unidos quiere igualar ese valor en criptos, tendrá que adquirir cerca de 9,4 millones de Bitcoins a precios actuales. Por consiguiente, Kennedy mencionó que está alineado con los Bitcoiners y ve la criptomoneda como un tipo de dinero honesto. De esa manera hizo énfasis en varios puntos importantes. «Nuestra propuesta forma parte de un proyecto más abarcativo que incluye iniciativas de respaldo al dólar». Y más adelante insistió, «ayudará a la deuda del gobierno con una canasta diversa de activos, incluidos oro, plata y Bitcoin». Por tal motivo, remarcó que su propuesta incluye un enfoque gradual para implementar nueva clase de letras del Tesoro estadounidense. Asimismo señaló, «Esta medida que quiero desarrollar, si salgo electo, están ligados a una canasta de un 1% en el primer año y aumentará a un 2% en el segundo año, hasta que se alcance el 100% de manera eventual». De esta forma, varios candidatos presidenciales continúan reclamando la posibilidad de que la potencia del norte se acerque al uso continuo del Bitcoin como alternativa a los procesos negativos y de crisis que se han gestado durante el mandato de Joe Biden. También muchos políticos, incluyendo Trump y Kennedy Jr., abogan por una política contra la Reserva Federal a la que tildaron de parasitaria, ya que tiene en mente el interés de banqueros y no aboga por las necesidades del público general. Al mismo tiempo, apuntó el candidato independiente, los responsables de las tomas de decisiones son nombrados por el sector bancario, y es por eso que no tienen en cuenta los intereses de los pobladores estadounidenses. Por otra parte, la senadora republicana, Cynthia Lumins, planteó una férrea defensa al Bitcoin y reveló un proyecto de ley para exigirle al Tesoro y a la Reserva Federal que mantenga a la criptomoneda como un activo de reserva estratégico. De hecho, el plan de Trump es acumular millones de dólares en el sector cripto. Además, prometió crear una reserva nacional y emplearlo para contrarrestar la inflación que hay en el país. Incluso, ya los economistas comenzaron a cuestionar la estrategia y dijeron que posee pocos fundamentos. En ese sentido, en una conferencia Bitcoin en Nashville, Tennessee, Trump añadió, durante mucho tiempo, el gobierno ha vulnerado la regla cardinal que todo bitcoiner se sabe de memoria. Nunca vendas Bitcoin. Y es que el neoyorquino predijo que esa sería su política financiera. Tal es así que en el mismo escenario, dijo, Mi administración pretende conservar en el futuro 100% de todo el Bitcoin que el gobierno de Estados Unidos posea o adquiera en la actualidad. De esta manera, se acerca el republicano a la política del presidente salvadoreño. Sin dudas, varios políticos continúan acercándose al modelo Bukele. Sobre todo, Trump quiere defender los 210.000 bitcoins y los 14.000 millones de dólares en función de acumular la mayor cantidad posible de monedas virtuales. Por consiguiente, cualquier plan de acumulación quiere beneficiar a los propietarios de bitcoins, aunque solo fuera por impedir que el gobierno de Joe Biden deprecie el precio de la criptomoneda, al inundar sus mercados con varias de sus monedas en venta. Sin dudas, los candidatos presidenciales intentan aplicar el modelo Bukele. Se acercan a las estrategias aplicadas en la nación centroamericana y pretenden que con las elecciones de noviembre se desarrollen alternativas que permitan impulsar la economía nacional. De esta forma, Estados Unidos ruega por el uso de las criptomonedas. ¿Cuál será el final de esas políticas? Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Económicamente puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande